¡Venga! ¡Vamos, senda! ¡Senda está mirando las botellas! Que es algo que le gusta mucho a ella Pero todavía no puedes cogerla, senda Cuando terminemos ya veremos ¡Muy bien! ¡Juanca! ¿Tienes que coger el aro de color verde? ¿Dónde está el aro de color verde? Vamos a buscarlo Dime tú, ¿eh? ¡Senda! ¡Gira! ¡Eso es! ¿Cuál es? ¡El último! ¡Muy bien! Bueno, fijaos que difícil es llevar a senda Que se nos mete por delante ¡Venga! ¡Animar a senda también! ¡Venga! ¡Este! ¡Bien! ¡Cogemos! ¡Vale! ¡Venga! ¡El aro! ¿Y dónde lo tenemos que meter? ¿En la cabeza de Marta? ¡En la cabeza de Marta! ¡En la de Pepe! ¡Que se está riendo! ¿Y dónde había que meter el aro? ¡A ver! ¡Vamos a buscar senda! ¡Ven! ¿Dónde había que llevar el aro? ¡Venga, no lo ves! ¿Lo ves? ¡Allá al fondo! ¡Vamos! ¡Venga, senda! ¡Venga, no lo ves! ¡Vamos mal! ¡Bien! ¡La tuva! ¡La tuva! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí está el río! ¡Qué guapa! ¡Aquí está la montella! ¡Mira, no, 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 no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!